Hola, hola, ¿cómo están? Feliz día para todos. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Le doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. Muy alegre de poder compartirles ofertas para realizar en la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden a la semana del 22 al 28 de mayo. Todo depende de los cupones que usted tiene para combinar en cada uno de estos especiales. Espero que si el material es de utilidad, no se le olvide regalarme un like ya que de esta forma apoyan mi canal. Y si aún no te has suscrito a Maximizando Tus Ahorros, también te hago la invitación para que lo hagas. Y no se te olvide darle clic a la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que actualizo un nuevo video. Y sin más preámbulos, que se abra el telón y damos inicio con la primera oferta. Y es en los desodorantes de la marca Shure & Brut. Se nos anuncia que estarán excluidos los productos aerosol. Estos que participan, usted los verá marcados en la tienda en promoción a $2. La oferta es que al comprar un producto, usted recibe dos en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Así que agregaremos un desodorante, el de su preferencia. Paga la cantidad de $2, ya que lastimosamente para los productos al momento no hay cupón manufacturero. Pero usted recibe dos en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, este desodorante le queda completamente gratis. La siguiente oferta es en los productos del cuidado del cabello 3M Premium. Se nos excluyen los Dry Shampoo. Estos que participan, usted los verá marcados en la tienda en promoción a $2 por $10. La oferta es que al comprar dos productos, usted recibe dos en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Así que agregaremos dos productos 3M Premium en promoción a $2 por $10. Al momento, en el circular se nos anuncia que el día domingo, el sistema de CVS nos va a asignar cupón manufacturero digital. Este con valor de $5 de descuento en la compra de dos productos 3M. Luego de aplicar ese descuento, le toca pagar $5. Pero usted recibe dos en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, esta compra le queda por $3 o haciendo cada producto a $1.50. Pero acá, si usted tiene el cupón de la máquina roja para productos del cuidado del cabello, lo puede combinar. ¿Cómo será el cupón que le muestro? $3 de descuento en la compra de $10 en productos del cuidado del cabello 3M. Lo agregamos al desglose. Son $8 en descuento. Luego de ello, toca pagar $2. Pero usted recibe dos en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, estos productos le quedan completamente gratis. La siguiente oferta. Aquí estarán participando todos los cosméticos de la marca NYX. La oferta es que al comprar dos productos, usted recibe $6 en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Una de las ideas más económicas es irnos por estos Lip Liner Mate. Tienen un precio regular de $4.29. Los precios regulares, ustedes tienen que verificarlos en las tiendas que visitan, ya que varían de tienda a tienda. Así que si agregamos dos productos, precio regular $4.29, da un total a pagar de $8.58. Lastimosamente, para Cosméticos NYX no hay cupón manufacturero. Pero en el circular se nos anuncia que el día domingo, la máquina roja o el sistema de CVS nos va a asignar un cupón misterioso para Cosméticos NYX. Al momento no sabemos de qué valor es este cupón hasta el día domingo. Yo estoy asumiendo será con valor de $3. Si este es el caso, lo agregamos al desglose. Luego de aplicar esos tres en descuento, toca pagar $5.58. Usted recibe $6 en Extra Books luego de recibir la recompensa. Esta compra le queda completamente gratis, más una pequeña ganancia de $0.42. Ahora bien, ¿qué sucede si usted tiene algún cupón de la máquina roja para Cosméticos en general? O ya sea específicamente Cosméticos NYX. Acá le muestro una idea. Aplicando el cupón de $4 de descuento en la compra de $12 en cualquier producto NYX. Entonces, para llegar a la cantidad de $12, estoy agregando esta paleta NYX Ultimate. Tiene precio regular de $7.59. Para completar, estoy agregando este producto NYX Glow. Tiene precio regular de $5.59. Prácticamente, en los dos cosméticos, el total a pagar son $13.18. Aplicamos el cupón misterioso que nos va a dar la máquina roja el día domingo. Que yo estoy asumiendo será con valor de $3. Y lo vamos a combinar con el cupón de $4 de descuento en la compra de $12 en cualquier cosmético NYX. Aquí no hay problema en combinar estos dos cupones de la máquina roja, ya que en este caso el cupón misterioso nos requiere comprar, aplica a un producto y nada más estamos aplicando un cupón que nos requiere gastar $12 para descontar $4. Entonces, el descuento serían $7. Luego de ello, toca pagar $6.18. Usted recibe $6 en Extra Box luego de recibir la recompensa. La compra le queda por $0.18 o haciendo cada cosmético a $0.09. A continuación, les muestro por qué esta semana CVS nos trae oferta en selectos productos. Lo único es que vamos a tener dos opciones para realizar el especial. La primera opción es si usted gasta $30, recibe $10 en Extra Box. Y la opción número dos es que si usted gasta $45, recibe $15 en Extra Box. El límite de esta oferta son $15 en Extra Box por tarjeta. Si usted ya sabe cómo funcionan las ofertas en CVS, si gusta puede adelantar el video. Aquí voy a dar una breve explicación a las personas que vienen comenzando a aplicar cupones. En este caso, usted tiene que decidirse cuál opción realizar. Gastar $30 para recibir $10 o gastar $45 para recibir $15 en Extra Box. En este tipo de ofertas donde nos dan dos opciones, no se puede quebrar la oferta. En el aspecto, por darle un ejemplo, usted primero quiere gastar $30, le van a dar sus $10 en Extra Box. Y si usted en la misma semana quiere ir a gastar los otros $15 para que le den los otros $5 en Extra Box, eso aquí no aplica. Si quiere gastar $45 para ganarse $15, tiene que gastar esos $45 en una misma transacción. Punto número dos, en este tipo de ofertas donde nos dan dos opciones, no aplica la regla del 98%. En el aspecto, que por darle el ejemplo, usted quiere hacer la oferta gastando $30 para recibir $10, si su matemática llega nada más a $29.99, por ese centavo que le hace falta, no le van a dar su Extra Box. Si usted va a comprar otro producto, lo que va a suceder es que se le va a resetear y no le van a dar su recompensa hasta que gaste esos $30 o los $45 en una misma transacción. Acá les muestro las imágenes de los productos que participan, cómo usted los puede identificar. Hay dos formas, una de ellas es por medio de este símbolo de una tarjeta con corazón, o también se puede guiar por el número de referencia de la oferta. Les comento que por mi parte, yo aquí les voy a dar tres ideas de compra. Les voy a dar dos ideas, gastando $30 para recibir $10, y una idea, gastando $45 para recibir $15 en Extra Box. Pero, hay al pendiente con lo que les acabo de mencionar. Primero les voy a dar dos ideas de compra, gastando $30 para recibir $10. Una de ellas es para las personas que quieren ir exclusivamente por productos que son para el hogar. Acá estará participando el paquete de papel Bouncy de 6 rollos que equivale a 9. Y también se nos incluye el paquete de papel de baño Charmin de 8 mega rollos y también el Charmin Essential de 12 mega rollos. Estos tres productos usted los verá marcados en la tienda en promoción a $9.99. Vamos a agregar uno. También estoy agregando un paquete de papel de baño Scott de 12 rollos. Estos estarán en promoción a $9.99. También estoy agregando un paquete de papel toalla Scott de 6 rollos. Este producto usted lo verá marcado en la tienda en promoción a $5.99. Para completar, estoy agregando una botella de detergente Persil de 40 onzas. O si usted gusta, puede agregar el paquete de discos de 16 unidades. Estos estarán en promoción a $6.49. Prácticamente en los cuatro productos, el total a pagar son $32.46. Aplicaremos cupones manufactureros digitales. Para el producto Bouncy, en la aplicación de CVS, hay un cupón manufacturero digital de $1. Si usted quiere agregar los productos Charmin, también hay un cupón digital de $1. Entonces, ahí va a aplicar el cupón dependiendo del producto que haya agregado a su compra. Para el producto Scott, papel de baño, actualmente en la aplicación de CVS, hay un cupón manufacturero digital de $1. Si usted por alguna razón ya utilizó ese cupón, les recuerdo que en los libros que recibimos la semana del 15 de mayo, llegó cupón para el paquete de papel de baño Scott. Bien, para el paquete de papel toalla Scott, hay un cupón en la aplicación de CVS, de forma digital, de $1 en un producto. Ya para el producto Perseal, vamos a aplicar cupón manufacturero que recibimos en el libro el 6 del 15 de mayo. Este cupón con valor de $2 en un producto. Prácticamente en cupón manufacturero son $5 en descuento. Luego de ello, le toca pagar $27.46. Usted recibe $10 en Extra Box por gastar $30 en productos participantes. Luego de recibir esa recompensa, la compra queda por $17.46 o haciendo cada producto a $4.36. Pero acá, si usted tiene cupón de la máquina roja para estos productos en específico, lo puede combinar. O si tiene algún cupón para su siguiente compra, como ser el de $6 de descuento en su siguiente compra de $30. En la idea de compra número 2, gastando $30 para recibir $10 en Extra Box, es para quienes son mamás y quieren ir por pañales. Aquí estarán participando los paquetes Jumbo de pañales Huggies, Pull-Ups, Good Night. Estos estarán en promoción a $2 por $23. Yo estoy haciendo el especial con los paquetes Jumbo de pañales Huggies. Para completar, voy a agregar un paquete de Charming de 8 Megarollos que equivale a $32. O, como les comento, ustedes pueden agregar el Bounty de 6 rollos que equivale a 9. Vamos a agregar un producto en promoción a $9.99. En los tres productos, el total a pagar son $32.99. Aplicaremos cupón manufacturero que recibimos en el libro de Les Moursors del 1 de mayo. Este con valor de $2.50 en la compra de un paquete de pañales Huggies. Aplicamos dos cupones, serían $5 en descuento. Ya para el producto Charming o Bounty, en la aplicación de CVS están los cupones manufactureros digitales. Entonces, ahí se va a aplicar el cupón, dependiendo del producto que usted haya agregado a su compra o el cupón que aún tenga disponible porque hemos tenido ofertas en los productos. Así que el descuento son $6. Luego de ello, toca pagar $26.99. Usted recibe $10 en Extra Box por gastar $30. Luego de recibir esa recompensa, la compra le queda por $16.99. Haciendo cada producto a $5.66. Pero acá, como les comento, si ustedes tienen cupón de la máquina roja para estos productos, lo puede combinar. La idea de compra que le muestra es aplicando el cupón de $2 de descuento en la compra de un paquete de papel de baño Charming. Bien, entonces, haríamos el especial con el Charming para poder aplicar ese cupón de la máquina roja. Y si adicional, reciben el cupón de $3 de descuento en la compra de $18 en cualquier pañal. Agregamos estos cupones al desglose. Son $11 en descuento. Luego de ello, toca pagar $21.99. Usted recibe $10 en Extra Box por gastar $30 en productos participantes. Luego de ello, la compra le queda por $11.99 o haciendo cada producto a $3.99. Acá, si ustedes tienen la aplicación de First Award, verifiquen porque en algunas cuentas hay reembolsos para los paquetes Jumbo de pañales Huggies. Ahora pasamos a la idea de compra número 3 y es para las personas que quieren hacer el máximo de la oferta, gastando $45 para ganarse los $15 en Extra Box. La idea aquí es agregando productos que son para el hogar. Vamos a aprovechar aquí a agregar un paquete de Tide Pots de 21 a 25 unidades en promoción a $12.99. O si ustedes quieren agregar el Tide Detergente de 92 onzas. También agregaremos un paquete de Bounty de 6 rollos que equivale a 9 o un paquete de Charmin de 8 mega rollos. Estos en promoción a $9.99. También estoy agregando un paquete de papel de baño Scott de 12 rollos en promoción a $9.99. Estoy agregando el paquete de papel toalla Scott de 6 rollos que estará en promoción a $5.99. También estoy agregando la botellita de persil de 40 onzas. O ya se sabe, también participa el paquete de discos de 16 unidades. Vamos a agregar uno de ellos en promoción a $6.49. El total a pagar son $45.45. Aplicaremos cupones manufactureros digitales. Para el paquete de Tide Pods de 21 unidades o 25 unidades, en la aplicación de CVS hay un cupón manufacturero digital de $3 en uno. Para el Bounty o ya sea que usted agregue el Charmin, tenemos los cupones digitales de $1. Para el paquete de papel de baño Scott, el cupón digital de $1. Para el paquete de papel toalla Scott, de $1. Y también vamos a aplicar el cupón de $2 en un producto persil que recibimos en el libro el 6 del 15 de mayo. Acá en cupón manufactureros son 8 en descuento. Luego de ello, toca pagar $37.45, pero por gastar $45 en productos participantes, usted recibe 15 en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por $22.45 o haciendo cada producto a $4.49. Pero acá, si usted tiene cupones de la máquina roja para alguna de estas marcas en específico, lo puede combinar. O como les comento, si tienen cupones para su siguiente compra. Si ustedes recibieron este cupón espectacular de $11 de descuento en su siguiente compra de $40, o si tienen el de $8 de descuento en su compra de $40, ahí lo puede combinar. Si agregamos este cupón, serían $11 adicionales en descuento. El total son 19 en cupones, luego de ello toca pagar $26.45. Usted recibe 15 en Extra Books por gastar $45 en productos participantes. Luego de ello, la compra le queda por $11.45 o haciendo cada producto a $2.29. Así que muchísima suerte ahí para las personas que recibieron este cupón que está espectacular. Pero continuamos. La siguiente oferta es en selectos productos Coppertone del cuidado solar. Estos estarán que al gastar $20 recibe 10 en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. La idea que les traigo es agregando los productos Coppertone Complete 50. Este producto, yo siempre, cuando las ofertas nos dicen selectos, yo les sugiero que ustedes siempre verifiquen las etiquetas antes de agregarlos. Estos en la tienda que yo visito tienen precio regular de $11.79, así que por dos son $23.58. Aplicaremos cupón manufacturero que vamos a recibir en el libro del 6 del 22 de mayo. Este con valor de $5 en la compra de dos productos Coppertone. Luego de aplicar el descuento, toca pagar $18.58. Usted recibe 10 en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por $8.58 o haciendo cada producto a $4.29. Pero acá, si usted tiene cupón de la máquina roja para productos de protección solar en general, o ya sea específicamente productos Coppertone, aquí lo puede combinar. La idea que le muestro es aplicando el cupón de $3 descuento en la compra de $12 en productos Coppertone. Lo agregamos al desglose. Son 8 en descuento. Luego de ello, toca pagar $15.58. Usted recibe 10 en Extra Books luego de recibir la recompensa. La compra le queda por $5.58 o haciendo cada producto a $2.79. Entonces, aquí está la idea de compras para las personas que me habían estado solicitando ofertas en productos de protección solar. De hecho, si miran el plan de ofertas de Walgreens, ahí también les di otra idea de compras, ya que allá también vamos a tener ofertas en productos de protección solar. Pero continuamos. La siguiente oferta, aquí estarán participando todos los cosméticos de la marca Covergold. La oferta es que al comprar dos, usted recibe 6 en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Para variar un poco en esta ocasión, quise traerles una idea con las máscaras de pestaña Covergold Profesional. Tienen un precio regular de $7.29, así que si agregamos dos, da un total a pagar de $14.58. Aplicaremos cupón manufacturero que vamos a recibir en el libro del SmartSource del 22 de mayo. Este cupón con valor de $3 en la compra de un cosmético Covergold del ojo. Aplicamos dos cupones, serían $6 en descuento. Adicional, en el circular se nos anuncia que el día domingo, la máquina roja o el sistema de CVS nos va a asignar un cupón misterioso para Cosméticos Covergold. No sabemos al momento de qué valor es este cupón hasta el día domingo. Yo estoy asumiendo será con valor de $3. Si ese es el caso, lo agregamos al desglose. Son nueve en descuento. Luego de ello, toca pagar $5.58. Usted recibe $6 en Extra Box luego de recibir la recompensa. Estos productos le quedan completamente gratis, más unos centavitos ahí de ganancia. Pero acá, si usted tiene cupón de la máquina roja para cosméticos en general, o ya sé específicamente Cosméticos Covergold, lo puede combinar. Como será el cupón que le muestro. $3 de descuento en la compra de $15 en Cosméticos Covergold. La idea sería agregando una máscara de pestaña Covergold Profesional. Tiene precio regular de $7.29 para completar. Estoy agregando este producto Covergold Client, que es un corrector. Tiene precio regular de $7.79. En los dos cosméticos, el total a pagar son $15.08. Aplicaremos cupones manufactureros que vamos a recibir en el libro del SmartSource del 22 de mayo. Viene un cupón de $2 para el cosmético Covergold del ojo. Y también vamos a recibir un cupón de $3 para el cosmético Covergold, que es para el rostro. Entonces serían $6 en cupón manufacturero. Aplicamos el cupón misterioso que nos va a dar la máquina roja el día domingo, que yo estoy asumiendo será con valor de $3. Y lo combinamos con el cupón de $3 de descuento en la compra de $15 en Cosméticos Covergold. Aquí no hay problema en combinar estos dos cupones de la máquina roja, ya que en este caso, el cupón misterioso nos requiere comprar, aplica a un producto y nada más estamos aplicando un cupón que nos requiere gastar $15 para descontar $3. Y aquí estamos gastando $15. Así que el descuento son $12. Luego de ello, toca pagar $3.08. Usted recibe $6 en Extra Box. Luego de recibir la recompensa, estos cosméticos le quedan completamente gratis, más una ganancia de $2.92. La siguiente oferta, aquí estarán participando los tintes para el cabello de la marca L'Oreal Preference, Excellence y Selectas, otras marcas siempre de la línea L'Oreal. Estos estarán que al comprar dos productos, usted recibe $5 en Extra Box. La oferta es límite de uno por tarjeta. La idea de compras que les traigo es agregando estos tintes para el cabello L'Oreal, que son para retocar la raíz, ya que últimamente han participado de la oferta. En la tienda que yo visito, tienen un precio regular de $8.69. Así que si agregamos dos, da un total a pagar de $17.38. Actualmente, en la aplicación de CVS, hay un cupón manufacturer digital, este con valor de $5 en la compra de dos tintes para el cabello de la marca L'Oreal. Si usted por alguna razón ya utilizó ese cupón, le comento que en la página de Coupons.com lo tenemos disponible para imprimir. De hecho, en este momento que les comparto el video, verifique y todavía está disponible el cupón. Les voy a dejar el enlace en el primer comentario de este video. Lo único que traten de imprimirlo lo más pronto posible porque luego lo retiran de la plataforma. Así que aplicamos el cupón de $5 en $2. Luego de ello, toca pagar $12.38. Usted recibe $5 en Extra Bucks luego de recibir la recompensa. La compra le queda por $7.38 o haciendo cada producto a $3.69. Pero acá si usted, por ejemplo, ya recibió su cupón para reclamar el tinte del cabello gratis, aquí lo puede combinar. El máximo de este cupón son $9. Yo le estoy descontando el valor de un producto que son $8.69. Ahí va a depender mucho de la persona que usted le atiende si le despuente el máximo del cupón espectacular. Bien, aquí el descuento son $13.69. Luego de ello, toca pagar $3.69. Usted recibe $5 en Extra Bucks luego de recibir la recompensa. La compra le queda gratis más una ganancia de $1.31. Acá usted estará acumulando esos dos tintes del cabello para el programa de Light Color de CBS. Ahora aquí les muestro otra idea de compras por si ustedes tienen ese cupón para reclamar el tinte gratis si lo quieren hacer, en este caso, con los productos L'Oreal Excellence. Estos tienen precio regular en la tienda que yo visito de $10.49. Así que por dos son $20.98. Aplicamos el cupón manufacturero impreso que les mostré de $5 en $2. Lo combinamos con el cupón del tinte gratis que le descuenta el máximo $9. Son $14 en descuento. Luego de ello, le tocaría pagar $6.98. Usted recibe $5 en Extra Bucks luego de recibir la recompensa. La compra le queda por $1.98 o haciendo cada producto a $0.99. Entonces, como siempre, todo depende de los productos que ustedes quieren agregar y los cupones que tienen ahí para combinar. La siguiente oferta es en selectos paquetes de residuos desechables Chik y SkintiMate. Estos que participan, usted los verá marcados en la tienda en promoción a $5.99. La oferta es que al gastar $15, usted recibe $5 en Extra Bucks. La oferta es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión vamos a agregar tres productos. En promoción, a $5.99 da un total a pagar de $17.97. Aplicaremos cupones manufactureros que recibimos en el libro El Smart Sword del 15 de mayo. Cupones con valor de $4 en un paquete de residuos desechables Chik o SkintiMate. Vamos a aplicar nada más dos de esos cupones, respetando el límite del mismo, ya que nada más nos permiten aplicar dos cupones idénticos. Para el tercer producto, en la página de Coupons.com, hemos tenido cupón para imprimir con valor de $4 en un paquete de residuos desechables Chik o SkintiMate. Ya saben, el primer comentario, ahí encuentran el enlace, por si quieren imprimir el cupón. Así que serían $12 en cupón manufacturero, luego de ello le toca pagar $5.97. Usted recibe $5 en Extra Box luego de recibir la recompensa. La compra queda por $0.97 o haciendo cada producto a $0.32. Pero acá, si usted tiene cupón de la máquina roja y hace específicamente alguna de estas marcas o productos de afeitar en general, aquí lo puede combinar. Les hice una idea y es aplicando el cupón de $5 descuenta en la compra de $20 en cualquier producto de afeitar. Entonces vamos a agregar la oferta de los rastrillos Chik o SkintiMate, tres de ellos en promoción a $5.99, da un total a pagar de $17.97. Para completar, estoy agregando una crema de afeitar Age o SkintiMate de 7 onzas, tienen precio regular de $3.79. El total a pagar en los cuatro productos son $21.76. Aplicamos los cupones manufactureros que previamente ya les mostré. Dos cupones del libro del Smart Source del 15 de mayo y un cupón impreso de $4.00, son $12 en cupón manufacturero. Y para la crema de afeitar Age, en el libro del Smart Source del 15 de mayo, también llegó un cupón de $1.00 en un producto. Si usted no recibe ese cupón en su área, también ese cupón está de forma digital en la aplicación de CVS. Si usted ya utilizó el que está en la aplicación de CVS, también está para imprimir en la página de Coupons.com. Ya sabe, en el enlace, ahí está el cupón. Entonces aplicamos ahí el cupón manufacturero de $1.00, dependiendo el que usted tenga ahí disponible. Y combinamos el cupón de $5.00 en una compra de $20.00 en productos de afeitar. El descuento son $18.00. Luego de ello, le toca pagar $3.76. Usted recibe $5.00 en Extra Books luego de recibir la recompensa. Esta compra le queda completamente gratis, más una ganancia de $1.24. Y muy bien, este ha sido el plan de ofertas para la farmacia de CVS, que corresponde a la semana del 22 al 28 de mayo. Espero que si el material le fue de utilidad, no se le olvide regalarme un like, ya que de esta forma apoyan mi canal. Si vienes comenzando a aplicar cupones en CVS y te gustaría saber un poco más acerca de cómo obtener los cupones de la máquina roja, cómo obtener los cupones manufactureros de papel, cómo crear tu cuenta Extra Books para acceder a cupones manufactureros digitales, yo te animo a que vayas a la lista de reproducción de este canal. Allí va a encontrar una sección que dice CVS principiantes. Yo me paso a despedir. Cuídense mucho y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.